Bienvenidos a las defensas de Javier Gutiérrez Chamorro.com Sabéis que aunque de tanto en tanto acostumbro a sacar trapos sucios, suelo centrarme en marcas, en malas prácticas de marcas o en medios grandes. En este caso este vídeo no lo iba a hacer, lo postergué varias veces y es relativo a la web de Siemprecasio, Siemprecasio.es, que publicaron el 2 de diciembre este artículo en donde en su defensa aclaraban o acusaban a Javier Gutiérrez Chamorro.com en uno de sus vídeos que no había sido justo al criticar a Siemprecasio en un vídeo que hice. El vídeo que hice fue exactamente este de aquí, el de Casio lanza el GAB001, el peligro de las notas de prensa. Mi intención con ese vídeo era como una nota de prensa con un contenido impreciso, en aquel caso concreto emitida por Casio España, pero seguramente también emitida por otras delegaciones, pues esa nota de prensa se había ido reproduciendo a miles de medios, reproduciendo el error. Miles de medios lo he dicho exagerando, perdón, como mínimo decenas que encontré. Entonces todos los medios reproducían una información incorrecta y de ahí lo del peligro de las notas de prensa. En Siemprecasio se dieron por aludidos y de ese modo respondieron porque consideraban que mi vídeo les atacaba y que no era justo. Ellos consideraban que debía haberles notificado el error en la incoherencia de manera privada y no publica en un vídeo. Bueno, mi intención no fue esa, quizá no lo expliqué correctamente en el vídeo o no lo llegué a transmitir bien, o quizá en Siemprecasio no lo entendieron correctamente, pero el caso es que lo que se criticaba era la nota de prensa en cuestión, de ahí el título del peligro de las notas de prensa. Es verdad que en el vídeo se mencionaban muchos medios y se mencionaba también Siemprecasio de manera anecdótica, vinculado con otros medios de máxima importancia, PR Newswire, Hyperbeast, medios que habían reproducido ese error. Por mi parte, debo admitir que es verdad, unos días después en Siemprecasio lo corrigieron y yo no hice dicha actualización. Bueno, no quiero centrarme más en este asunto, podéis leer el post en Siemprecasio y donde explican su versión podéis compararlo con lo que yo dije en el vídeo. De hecho, lo tenéis incrustado aquí, por si queréis comparar ambas versiones y sacar vuestras propias conclusiones. Lo que yo quería aclarar es que Siemprecasio, lo que yo no entendí, es que ellos se daban por aludidos porque consideraban que la fuente de información que yo criticaba era Siemprecasio. Ya os digo, mi intención no era criticar esa fuente de información, sino que yo daba por sentado que la fuente de información era la nota de prensa que se había enviado a muchos medios, a mí en particular también. No obstante, ya os digo, no quiero entrar en eso, sino lo que quiero comentar es los comentarios. Por ejemplo, Mangel Aguipay lo que dice es un comentario muy certero y que me entristece, que dice, pocas páginas de relojes hay y además malavenidas. Es verdad, es que es triste, somos cuatro divulgando relojería, dos en español. Es una exageración, pero sí, malavenidas. Bueno, podéis leer también las respuestas y las aclaraciones que yo hice en Siemprecasio. Y tomé nota, tomé nota de lo que comentaban, que decían, bueno, deberías habernos hecho esta aclaración en privado. Mi argumento era que no podía contactar con las decenas de medios que mencionaba para decirles, oye, habéis cometido un error proveniente de una información de la nota de prensa de Casio España, pero es verdad que no les comuniqué nada en privado. Sin embargo, sí que me di cuenta de una cosa que ocurría y esa sí que se la comenté en privado al equipo de Siemprecasio. Entonces, por respeto a Mangel Aguipay, que también es alguien que participa en mi canal de YouTube, es decir, es un aficionado compartido o un seguidor compartido, donde lo que viene a decir es que dan ganas de seguir las lecturas de estos blogs. En el fondo, yo aquí también me di por aludido y me apena que este artículo de Siemprecasio me haga quedar mal, en concreto, con Mangel Aguipay. No tengo nada en contra de Siemprecasio. Ellos también lo declaran y yo también lo reafirmo. Hemos colaborado, por ejemplo, en este vídeo de comparativa de suscriptores, donde ellos tuvieron la gentileza de hacerme llegar un dato tan privado como es sus estadísticas, sus estadísticas de visualización, algo que es muy confidencial y que es muy valioso y que yo agradezco que Siemprecasio, junto a otros medios, quisieran compartirlo conmigo. Pero, bueno, un poco en respuesta a Mangel, lo que os quería comentar es que, en base a esta nota de prensa, que os lo pondré en los enlaces, yo os decía que me puse en contacto con el equipo de Siemprecasio por, bueno, esto que veis aquí. A ver, aquí lo tengo. Este es cómo era el post. Ahora veremos por qué. Originalmente el post Siemprecasio lo publicó el día 2 de diciembre y, bueno, aquí es donde decía todo esto, pero al final había una sección, fijaros, en la que se mostraban las consultas que se habían realizado a Casio España. Esto que estamos viendo no es la web de Siemprecasio, sino una copia archivada pública en el Internet Archive. El Internet Archive es un proyecto que lo que hace es hace copias de la información a lo largo del tiempo. Esta sección de consultas realizadas a Casio por Siemprecasio ya no existe en el post, pero sí que hay este registro en el archivo. ¿Y qué ocurría? Pues, bueno, lo que yo me di cuenta es que, fijaros, aquí también se ve en la imagen incrustada, aparece el nombre de Marta Solanes, que es alguien de Casio España. Y, bueno, hay unos archivos PDF aquí, que si queréis podemos abrir para que los veáis, en donde lo que se muestra es la cadena de e-mails. Y, pues, bueno, aparece Marta Solanes y aparece Alex Coello, que también es de Casio. Bueno, aparecen los cargos y la dirección de la central, bueno, de las oficinas de Casio España, bueno, ahora Casio Europe en Barcelona, y, bueno, toda la comunicación que quieren comentar, ¿vale? Yo lo que les reporté es, ojo, porque estáis dando datos personales, un nombre y un apellido es un dato personal. No es algo que tenga mucha importancia, ahora lo veremos, pero, bueno, tened cuidado con esto. Incluso aquí se menciona que para publicar estas conversaciones, pues, tienes que tener permiso del remitente. Igual, se lo hice saber por privado a Siempre Casio, que tuvieran cuidado con esto, porque no sé si tenían el permiso, y si tenían el permiso, pues, por mi parte, perfecto, y si no, pues, nada, que tuvieran ojo. Y, es verdad, rectifiqué y tuve, pues, bueno, el detalle de hacérselo saber por privado. Sin embargo, no me llegaron a responder en Siempre Casio, lo hice, hice mención en el comentario, y, bueno, no pasa nada. Al final, ellos no tenían ninguna obligación de responder, pero yo tampoco tenía ninguna obligación de invertir mi tiempo en escribirles este email y reportarles este riesgo. Yo creo que es de bien nacido ser agradecido, como dice el refrán, en Siempre Casio me parece que no lo fueron conmigo, y entonces, por eso, como no se sabe que yo me puse en contacto con ellos, les notifiqué este problema, no me dieron ni las gracias, pues, por respeto a Mangel y a otra gente que pueda estar pensando lo mismo, que yo soy el culpable y que yo voy buscando polémica, al contrario, yo lo que intento es dejar las cosas claras y que cada uno saque mi conclusión. Ya estáis viendo aquí la información que se daba a conocer. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues, bueno, que si vamos al código fuente de la página de Siempre Casio, vemos que este artículo, aunque se creó el día 2 de diciembre, se modificó el 12 de diciembre. Es decir, yo ya había enviado el email a la gente de Siempre Casio, no voy a reproducir ese email ni lo voy a mostrar por respeto a la intimidad y a los datos personales, pero aquí queda muy claro que este artículo se modificó el 12 del 12. Entonces, es muy probable que esta modificación, es decir, eliminar la captura del email y eliminar los datos personales de los emails, pues, fuera a raíz de mi aporte, de mi granito de arena, ¿no? El email que me molesté en escribirles y informarles del posible riesgo. Bueno, aquí tenéis los emails que habéis visto, por si los queréis consultar. Están, ya os digo, en el Internet Archive. Es algo público, aunque en la web de producción de Siempre Casio ya no existen. Pero, bueno, vamos a continuar porque, ¿qué pasa? O sea, que al final tampoco es que sea tan importante, ¿vale? Porque si buscamos Marta Solanes LinkedIn en Casio, pues, ni siquiera sin estar registrados en LinkedIn, pues, podemos acceder a ese cargo, a B2C, de e-commerce marketing, es decir, es información pública, igual que es información, pues, más o menos pública la de Alex Coelho, ¿vale? Entonces, no es nada importante, no es nada del otro mundo, pero sí que es algo que parece ser que en Siempre Casio han considerado que podía ser arriesgado y han decidido eliminar o han cambiado de criterio y han decidido eliminar. Yo no sé si por mi reporte o no, o por motu propio. Bueno, uno cabe pensar que si mi reporte fue anterior a la modificación del post, pues, algo tuvo que ver, ¿no? Pero de eso no se sabe. A lo que yo voy es que invertí un tiempo en detectar este problema o este riesgo, invertí un tiempo en reportarlo en privado, justamente como siempre Casio reclamaban, y no recibí ni las gracias. Tanto es así que, pues, bueno, el artículo tal cual está ahora no tiene esa sección, no admite tampoco públicamente que ha sido modificado el 12 de diciembre para eliminar esa sección, tampoco dice si ha sido motu propio o por un aviso que yo emitiera, pero a mi modo de ver, y aquí ya sí que entramos en cosas que pueden no ser objetivas, es mi interpretación, a mi modo de ver, yo he dejado claro, ante Mangel y otros, que este tipo de situación no viene originada por mi parte, es decir, yo he intentado colaborar, he intentado aportar, obviamente dos no se pelean si uno no quiere, y al menos yo no quiero, pero aquí está escrito un contenido desde el 2 de diciembre donde se me acusa y donde parece que yo tengo algo que ver en este asunto, cuando me parece que ha quedado claro que no, porque no se dice nada, se dice que se creó el 2 de diciembre, que es falso, porque el 2 de diciembre había también los datos personales de Casio España, de algunos empleados, yo lo reporté, no se me dice, Guti, muchas gracias por haberlo reportado, así que por mi parte, con ciencia tranquila, siento mucho lo de Mangel, que no me vaya a leer más, no me queda claro, si a Javier Gutiérrez Chamorro.com, a Siempre Casio, o a mi canal de YouTube, pero al final es una consecuencia de este artículo que han publicado, yo creo, de manera sesgada, o al menos sin actualizar, en Siempre Casio. Como decía al principio, aquí nadie tiene la obligación ni de dar las gracias, ni de actualizar el artículo, ni nada de eso. Somos muy libres de hacer lo que queramos, mientras no faltemos al respeto a los otros, ni cometamos ningún, nada ilegal, ¿no? Pero yo, como os decía, es de bien agradecido, es de bien nacido ser agradecido, pues yo creo que un gracias no costaba nada, sobre todo considerando que, que bueno, que invirtí un tiempo en reportarlo, así que por mi parte, todo aclarado. La verdad que siento mucho la imagen que podáis haber entendido, que siempre Casio da de mí. Quiero creer que es algo no intencionado, que no buscan ningún tipo de interés propio, pero lo desconozco, así que bueno, aquí os he planteado los hechos, os he planteado el problema, os he mostrado, pues bueno, lo que ocurrió, os dejaré los enlaces para que podáis analizarlo vosotros mismos y juzgarlo, y nada, sin nada más, pues nos vemos en la siguiente defensa de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Javier Gutiérrez Chamorro.com. Javier Gutiérrez.com.